Yo ya me estoy empalando, de tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra, y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy empalando, de tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra, y los gritos de mi vieja Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabo el dinero Y que vete ya, que soy de paletero Y no estés, con la bola de los chiqueros Y que bla 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 Que wiri wiri wiri, que bla 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 Que wiri 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 wiri, y que bla 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 Que wiri wiri wiri, que bla 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 Que wiri 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 Estoy bien acorralado, ya no se que voy a hacer Mi familia esta pidiendo, que ya quede de comer Estoy bien acorralado, ya no se que voy a hacer Mi familia esta pidiendo, que ya quede de comer Y que vete ya, a ver si encuentras empleo Porque ya, porque ya se acabo el dinero Y que vete ya, que soy de paletero Y no estés, con la bola de los chiqueros Y que bla 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 Que wiri wiri wiri, que bla 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 Que wiri 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 y que bla 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 Que wiri 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 wiri, que bla 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 Y que vete ya A ver si encontraste empleo No porque ya Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Que soy de paletero Y no estés Con la bola de dos tijeros Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Y que bla, bla, bla Que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.